Ha pasado mucho tiempo ya no hemos platicado Y te confieso que te he extrañado con el alma y el corazón El destino así lo quiso cada quien por su lado No te preocupes que no me he enfermado, pero extraño oír tu voz Sé que ya tienes otra vida, vives en otro mundo Conoces gente nueva, gente mejor que yo Pero quiero que sepas que yo soy tu amigo Cuando no tengas fuerza, a tu lado estaré Dame cuanto tú quieras, yo lo aceptaré El amor que me entregues, yo lo guardaré Y cuidaré tu amistad, porque gente como tú pocas hay Cuando te falte abrigo, mi calor te daré Si te sientes triste, yo te haré reír Solo te pido, te lo suplico Que no cambies jamás Se que ya tienes otra vida, vives en otro mundo Conoces gente nueva, gente mejor que yo Pero quiero que sepas, que yo soy tu amigo Cuando no tengas fuerza, a tu lado estaré Dame cuanto tú quieras, yo lo aceptaré El amor que me entregues, yo lo guardaré Y cuidaré tu amistad, porque gente como tú pocas hay Cuando te falte abrigo, mi calor te daré Si te sientes triste, yo te haré reír Solo te pido, te lo suplico Que no cambies jamás Si te haces ir太artno a mi maior Si te haces ir 6, yo lo弹o Que no cambies jamás Mi final y a tu lado estaré Tú me invitas dots